Y bueno, la parte de resorte generalmente consta de dos estados termodinámicos, esto puede variar en qué sentido, si ustedes ven que tienen lo que es acá un tope, un cuadradito abajo, acá abajo o arriba, esto puede tener más de dos estados termodinámicos, pero si no tiene nada y es así suelto, entonces solo tiene dos estados termodinámicos, un estado inicial y un estado final. Generalmente hay trabajo sin trabajo, en el tema resorte acá podemos ver que se lo dibuja de esta forma, este es el resorte y acá está el cilindro émbolo o el cilindro pistón y pasemos acá, el estado inicial que tengo acá con el resorte es el pistón, si yo lo caliento, ¿qué ocurre acá? Al calentarlo lo que es el dispositivo, automáticamente el resorte que se encuentra acá se comienza a comprimir, esto ocasiona que la presión aumente y que el volumen también llegue a aumentar, por lo tanto, este proceso, ¿cómo se produce? Se produce a lo que es la ley de Fock, de física 2, la fuerza es directamente proporcional a su desplazamiento, ¿no? Entonces acá no es a presión constante, tampoco es a volumen constante, acá lo que se hace es que la fuerza siempre va a ser igual a una constante por el desplazamiento, y el estado 2, la presión aumenta y aparte el volumen aumenta, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿no? ¿Qué más podemos decir aparte sobre eso? En el tema del trabajo, acá hay un trabajo positivo y un trabajo negativo, ¿por qué positivo? Porque es cuando aumenta el volumen, cuando hay una expansión, ¿por qué negativo? Porque hay una compresión, cuando el volumen comienza a bajar, ¿no? Cuando se calienta, aumenta volumen, cuando se enfría, reduce volumen, nada más. Y la fórmula acá, de lo que es el tema del trabajo, hay dos cosas, me puede pedir a mí trabajo del resorte, o me puede pedir trabajo de todo el proceso, ¿no? Cuando me pida el trabajo de todo el proceso, ¿cuál es la fórmula que debo ocupar? Esa fórmula acá, el trabajo es igual a la presión 1 más la presión 2 sobre 2, multiplicado por la variación de volumen. Si me pide acá, si me pide acá el trabajo de todo el proceso, pero si me pide solamente el trabajo del resorte, la fórmula es sencilla. Acá es un medio, la diferencia de presión multiplicado por la diferencia de volumen, ¿no? Eso es el trabajo solamente del resorte, pero si me pide de todo el proceso, es la fórmula arriba, nada más. Y alguna fórmula que puedo ocupar acá, es lo siguiente, la presión aquí es igual a la fuerza sobre el área, ¿no? Y el volumen es igual al área por la altura o la longitud que tiene lo que es el tema del pistón. Así que con estas dos fórmulas acá se puede deducir un montón de fórmulas, más que en todo, ¿no? Y ahora sí empecemos a hacer lo que es el problema, ¿no? Estos son cómo interpolar los pasos para hacer por calculadora. Y esto está en su práctico. Así que la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago siempre es el área de enunciado y tratar de interpretar. A ver, ¿qué dice el enunciado acá? Me dice acá lo siguiente. Un dispositivo cilindro émbolo contiene al inicio vapor a 200 kilopascales. Muy bien, acá hay vapor a esta presión y 200 grados centígrados. Y hay vapor a esta temperatura que marcha aparte y 0,6 metros cúbicos. Acá vea lo que es el volumen del cilindro émbolo. O lo que vemos es color verde. Entonces, ¿qué tengo acá? Lo que tengo acá es presión, temperatura y lo que es volumen. En este estado, el resorte lineal, claramente. Acá me habla de qué? Del resorte lineal. Y me dicen que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. Así que lo que hago acá es dibujar lo que es este resorte. Acá el cilindro émbolo con su resorte. Y lo coloco en la parte de acá. Por lo tanto, ¿qué más dice el enunciado? Después, pero no ejerce fuerza sobre él. Se transfiere calor lentamente al vapor. Entonces, acá me dicen que voy a comenzar a calentarlo. Se transfiere calor lentamente al vapor. Entonces, acá lo que hacemos es que se está comenzando a calentar. Por lo tanto, acá, ¿qué tendría? El calor va a ser el calor positivo, ¿no? Y esto lo coloco en la parte de acá. Después, ¿qué me dice acá? El cual provoca que la presión y el volumen aumentan a 500 kilopascales. Es decir, la presión aumenta a 500 kilopascales. Y el volumen aumenta a 0,7 metros cúbicos, ¿no? Y acá coloco lo que es el volumen. Por lo tanto, ¿qué tengo acá? Acá tengo lo que es el estado número 2. Así que acá dibujo de vuelta lo que es el cilindro émbolo. Por acá. Y esto, hábamoslo un poco más por acá. Y este es el estado número 2. Entonces, si yo lo calenté acá, al momento de calentar, ¿qué ocurre acá con lo que es el resorte? El resorte acá se comprime, lo cual hace que la presión aumente y el volumen también aumenta. Esto sube arriba. Y esto está más arriba. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Acá el proceso, ¿cómo va a ser? Acá el proceso, la masa es constante. Y la fuerza es directamente proporcional a su desplazamiento, ¿no? Aunque eso no sirve mucho. Así que acá coloco lo que es la masa constante. Y después coloco lo que es la flecha, ¿no? Así que esto lo copio. Y lo colocamos en la parte de acá. ¿Qué más tengo acá? Coloco acá lo que es el tema de la presión. Así que acá coloco lo que es presión número 1. Acá la presión número 1. ¿A qué es igual? Presión 1 es igual a 200 kilopascales, ¿no? Después acá lo que es la temperatura 1, ¿no? Coloco acá. Temperatura 1 es igual a ¿cuánto? 200 grados centígrados. Después, volumen 1. Así que acá coloco lo que es el tema de la presión número 1. ¿Dónde está? Y coloco acá lo que es volumen 1 y es igual a 0,6. 0,6 metros cúbicos. Así que acá coloco lo que es metros cúbicos. Y nada más. ¿Qué va a ser esto? Esto es el estado inicial que tiene lo que es el cilindro pistón con su resorte. Coloco acá lo que es el estado final. La presión aumenta a 500 kilopascales y el volumen a 0,7. Así que acá lo que hago es colocarlo. Coloco que la presión 2, ¿de cuánto va a ser? La presión 2 acá es igual a 500 kilopascales. Y el volumen 2 es igual a 0,7, ¿no? 0,7. Y este es el volumen 2. ¿Qué me pide acá el enunciado? Inciso A, temperatura final. Me pide cuánto vale la T2, ¿no? Así que acá lo que hacemos es, inciso A, me pide encontrar lo que es temperatura 2. Entonces, coloco acá temperatura 2 y es lo que me pide encontrar el enunciado con mi inciso A. Así que esto lo hago acá en color rojo. Y después, ¿qué más me pide encontrar? Me pide encontrar el trabajo realizado por el vapor, ¿no? Me pide encontrar que calcule lo que es el trabajo realizado por el vapor. Es decir, el trabajo, todo el proceso, ¿no? Por lo tanto, acá me pide encontrar lo que es el tema del trabajo. El trabajo total. Y después, ¿qué más me pide encontrar? El calor transferido, ¿no? Cuánto calor se ha calentado. Así que acá me pide lo que es el tema del calor, ¿no? Y coloco acá lo que es el tema del calor. Así que acá coloco lo que es el calor. Y eso me pide el enunciado, ¿no? Nada más trabajo, calor y temperatura final, ¿no? Entonces, hasta acá lo más complicado de cómo interpretarlo. A partir de acá solamente es manejo de tabla, fórmula, tabla y fórmula, ¿no? Hasta acá, ¿alguna duda sobre cómo interpretamos el problema? ¿Cómo lo analizamos? Ya. Entonces, lo que hacemos ahora es acá. Calculamos lo que es el... Hacemos el cálculo de los estados termodinámicos. Comienzo acá lo que es el estado número 1. ¿Qué digo acá? Tengo acá lo que es temperatura 1, lo que es volumen y presión. Así que copiamos acá lo que es esto acá. Y lo coloco en la parte de acá. Esto hacia acá. Y ahora colocamos acá lo que es estado número 1. Estado número 1, acá. Y todo esto acá lo borramos. Esto igual. Y todo acá. Ya. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo acá lo que es lo siguiente. Tengo presión de 200 kilopascales. Presión 200. Temperatura de cuánto? 200, ¿no? Temperatura acá lo que es 200 kilopascales, ¿no? Así que acá va porque es 200 grados centígrados. Volumen de cuánto? 0,6 metros cúbicos, ¿no? Luego acá. El volumen es 0,6. Y lo que hago ahora es entrar a tabla. ¿Con qué entro a tabla? Entro a tabla con la presión de 200 kilopascales. Y saco acá lo que es temperatura de saturación. Así que acá. Hagamos esto acá. Voy a copiarlo. Y lo colocamos en la parte de acá. Es decir, acá entro con presión y con temperatura. Y saco lo que es acá. Temperatura de saturación. Así que hacia acá. Colocamos temperatura de saturación. ¿Y cuánto vale eso? Con 200 kilopascales. Voy a... Acá está la vida acá. Voy a tabla A5. Voy a la tabla acá. Busco la tabla A5. Y vemos acá la tabla... Tabla A4. Tabla A5. Busco acá lo que son 200 kilopascales. Que en la parte de acá ya la encontré. Así que acá. 200 kilopascales. Y de cuánto es la T de saturación. Vale lo que es 120,21. Así que acá lo que es 120,21 grados centígrados. Por lo tanto, la ANAM pregunta. ¿En qué estado me encuentro acá? ¿Cómo se encuentra acá el tema de la temperatura? La T1. Dijimos la Ibiotía 1 que si la T1 es mayor, es vapor recalentado. Si la T1 es menor, es líquido comprimido. En el caso acá, la T1, ¿qué sería mayor o menor? 200 acá es mayor que qué? ¿Es mayor que cuánto? Que 120, ¿no? Como la T1 es mayor que la saturación, ¿en qué estado me encuentro acá? Me encuentro acá en el estado de vapor recalentado, ¿no? Coloco acá vapor recalentado. Y como sé que me encuentro acá en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago acá? Entro a tabla, compresión y temperatura. Y a qué tabla voy a entrar, a la tabla A6. Y saco datos ahí lo que es el volumen específico y energía interna, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, copiemos esta parte de acá, esto. Y lo ponemos en la parte de acá. Muy bien. Entro con presión y con temperatura. Y saco en tal lo que son energía interna y volumen específico. Y esto no para acá y ahora para así. De acá saco en tal lo que es el tema del volumen específico y energía interna. Así que acá coloco lo que es lo siguiente. Acá coloco lo que es volumen específico número 1 y aparte energía interna número 1. ¿Y esto cómo lo saco? Lo saco esto de la tabla A6, ¿no? Lo que acá. La tabla A6. Así que esto hacia acá. Esto es de color azul. Y vamos a tabla A6. Vengo acá. Busco la tabla A6, que sería la tabla acá abajo. Y para entrar acá, ¿qué es lo que hago? Debo llevar lo que es el tema de la presión de kilopascales a qué? A megapascales, ¿no? Y cómo hago esa conversión. Lo que hago es solamente hacer la división. Digo acá lo siguiente. ¿Doscientos sobre cuánto? Sobre mil. ¿Por qué? Porque un megapascal es igual a mil kilopascales, ¿no? Así que hago doscientos sobre mil. Y tengo acá lo que es la presión en megapascales, que es cero coma dos. Por lo tanto, acá lo que hago es que esto es igual a cero coma dos megapascales. Y con esta presión voy a entrar. Coloco esto a color celeste. Y con esta temperatura acá igual voy a entrar. Y saco en tabla lo que es volumen específico y energía interna, ¿no? Así que allá vamos a tabla. Busquemos cero coma dos. Tengo acá cero coma cero cinco, cero coma uno. Y tengo acá lo que es cero coma dos, ¿no? Muy bien. ¿Qué hago ahora? Voy a buscar aparte lo que es temperatura de doscientos. En la parte de acá, en esta columna acá, todo lo que va hacia abajo, ¿qué va a ver acá? El tema de temperatura, ¿no? Así que acercarlo, ¿qué hago? Voy a buscar doscientos. Acá como pueden ver, ¿qué pillé? Pille doscientos. Por lo tanto, acá ¿qué tengo? Acá tengo lo siguiente. Con esta presión y con esta temperatura acá, ¿qué pillo? Esto acá es el volumen específico. Esto es la energía interna. Esto es la entalpía. Y lo que se encuentra acá es la entropía. Por lo tanto, ¿de cuánto acaba de ser el volumen específico? Lo que hemos acá de color verde. Y el volumen específico vale lo que es uno coma cero ocho cero cuarenta y nueve. Y en el hinterno, ¿cuánto vale? Dos mil seiscientos cincuenta y cuatro coma seis, ¿no? Así que lo que hago es... Bueno, esto no, ya. Y aparte, en el hinterno, la parte de acá, lo copias de la parte de acá. Y ese es el valor acá, la energía interna. Ya. Entonces, lo que hago acá, que el volumen específico, ¿cuánto valía? Uno coma cero ocho cero cuarenta y nueve, ¿no? Uno coma cero ocho cero cuarenta y nueve. En el hinterno, ¿cuánto valía? Bueno, eso valía acá un valor de dos mil seiscientos cincuenta y cuatro coma seis. Y acá coloco lo que es la unidad. La unidad en que se mide. Se mide esto en metros cúbicos sobre cada kilogramo. Colocamos metros cúbicos sobre cada kilogramo. Y acá la energía interna que se mide, kilos joules sobre cada kilogramo. Coloca acá kilos joules sobre cada kilogramo. Y eso, ¿cómo saqué? De la tabla A6, ¿no? Así que así de acá, esto lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es, yo debo ir a la tabla, ¿con qué? Debo sacar acá lo que es el valor de la masa. ¿Cómo encuentro la masa? Si tengo acá lo que es el volumen total y el volumen específico, ¿con qué fórmula encuentro la masa? Si yo voy al formulario, ¿qué tengo en el formulario? Vamos al formulario y la fórmula que tengo acá, con el sistema cerrado, ¿qué sería? Voy a buscar una fórmula con la masa. Así que hacia acá. ¿A qué igual la masa? La masa es igual al volumen total sobre el volumen específico. Ocupo esa fórmula. Así que hacia acá, copio la fórmula, la pongo acá en color rojo y reemplazamos la fórmula. Digo acá la masa, ¿qué es igual? La masa es igual al volumen 1 sobre el volumen específico 1. Y acá creo que es el volumen específico 1. Esto es igual. Reemplazo acá los datos. Así que todo esto acá de rojo y todo esto acá de negro. Reemplacemos los datos. El volumen total, ¿cuánto vale? 0,6 metros cúbicos. Volumen específico, ¿cuánto vale? 1,08, 0,49 metros cúbicos sobre cada kilogramo. Entonces, acá que se va, simplificamos la unidad de metro cúbico con cada metro cúbico y que queda acá en kilogramos. Si alguien lo puede calcular, ¿cuánto le sale eso? Así que esto acá, esto es color negro y a ver. El cálculo acá es lo siguiente. 0,6 sobre 1,08, 0,49. 0,555, ¿no? Lo que acá, 0,555 kilogramos. Y eso es el estado número 1. ¿Hasta acá alguna duda que tengo sobre eso? Ya. Por lo tanto, acá vemos lo que es el estado 2. Así que acá vemos lo que es el estado número 2. Y colocamos acá estado 2. ¿Qué tengo acá el estado 2? Del estado 2, lo que tengo es la presión 2 y el volumen 2. Así que esto acá lo copiamos y lo colocamos en la parte de acá. La presión 2, ¿cuánto vale? Vale lo que es 500 kilopascales, ¿no? Presión 2. Acá creo que lo que es 500 kilopascales. ¿Y qué más tengo aparte? Tengo lo que es el volumen 2. 0,7. Luego acá, volumen 2, 0,7. Toda esta cala de ahorrar. Volumen 2, 0,7. Entonces, acá, ¿qué lo que haría? ¿Cómo encuentro otra variable? ¿Con qué fórmula? Tengo presión. Yo sé que la masa, ¿cómo es? La masa es constante porque es un sistema cerrado. Entonces, ¿qué fórmula puedo para ahora? Como tengo acá volumen total y tengo la masa, ¿qué puedo encontrar? El volumen específico 2. Con la fórmula, el volumen específico. Con esta fórmula acá, encuentro lo que es el volumen 2. Lo que es el volumen específico 2. Así que, acercar. Ocupo la fórmula, coloco volumen específico 2. Es igual a volumen 2 sobre la masa, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, reemplacemos esto acá, el color rojo. Y lo reemplazamos. ¿De cuánto es el volumen 2? 0,7 metros cúbicos. Se encuentra acá. Lo pongo acá. ¿De cuánto es la masa? 0,555 kilogramos. Voy a copiar. Lo pongo acá. Y esto es igual a cuánto? Arrancula ahora. 0,7. Acá sobre 0,555. ¿Cuánto vale? Vale. Es un resultado del... A ver. Acá vale lo que es 1,2612. Coloco acá. Así de acá. 1,2612. La unidad se encuentra en metros cúbicos de cada kilogramos. Por lo tanto, en la parte de acá, coloco lo que es metros cúbicos de cada kilogramos. Y tengo acá lo que es presión y volumen específico. Entonces, ¿qué hago acá? Lo que avanzamos en la yuantía 2. Entonces, acá lo que hago es entrar a tabla. ¿Con qué otra tabla? Entro en tabla con la presión y ¿qué saco en tabla? Saco lo que es el volumen específico del líquido y aparte lo que es el volumen específico del vapor. Así que entremos a tabla con 500 kilopascal. Entro en tabla a 5 y saco esos valores. Por lo tanto, en la parte de acá, coloco entrando a tabla con el volumen específico con la presión y sacamos de tabla el volumen específico del líquido y aparte del vapor. Así que esto hacia acá, esto más abajo y saquemos acá volumen específico del líquido y aparte del vapor. entonces acá del líquido y abajo lo que es del vapor. Por lo tanto, entremos con la tabla a la tabla a 5. Voy a la tabla 5 en la parte de acá y voy a buscar 500 kilopascal tabla a 5 presión de 500 kilopascal que se encuentra en la parte de acá. ¿Qué saco acá? Lo que es el volumen específico del líquido del vapor. Acá se encuentra lo que es por si acaso el volumen específico del líquido y acá lo que es el volumen específico del vapor. Así que acá lo que vamos a ver hacia abajo y saco en tabla. Así que acá colquemos el color celeste y el volumen específico del líquido va a ser 0,001093 del vapor va a ser lo que es 0,37483. Entonces eso lo coloco acá. Acá ¿Cuánto valía? 0,0010 ¿Cuánto? Acá 1093 del vapor ¿Cuánto valen? Vale lo que es 0,37483 0,37483 Y lo que hago acá es colocar la unidad ¿Por qué se mide? Se mide acá metro cuyo sobre cada kilogramos y acá metro cuyo sobre cada kilogramos. Así que acá lo coloco esto de tabla esto más abajo y ya estuvo entonces ¿Qué es lo que hago acá? Debo verificar en qué estado me encuentro. Acá había tres cosas que pueden pasar. Acá puede pasar lo siguiente si el volumen específico acá del estado termodinámico es mayor que el vapor es menor que el líquido o se encuentra en la mitad hay esos tres casos que puede haber veamos qué ocurre acá dijimos eso en la identidad ¿Cómo pasa con el tema del volumen específico? Si es menor que el líquido líquido comprimido mayor que el vapor vapor recalentado se encuentra en la mitad mezcla o vapor húmedo ¿Cómo sería acá este caso? 1,26 es mayor que el volumen específico del vapor 1,26 es mayor que 0,37 por lo tanto ¿En qué estado me encuentro acá? Acá lo que hago es colocar digo que el volumen específico 2 ¿Qué va a ser? Esto es mayor que el volumen específico del vapor y por lo tanto yo me encuentro acá en vapor recalentado y nada más así que esto hacia acá lo colocamos más por acá todo esto de color negro y ahora lo que hacemos es entrar a tablo ¿Con qué entro a tabla? Entro a tabla con lo siguiente entro a tabla con presión y volumen específico y saco a tabla que es acá temperatura y aparte energía interna así que hacia acá lo que hacemos es lo siguiente colocamos acá a qué tabla entro como sé que el vapor recalentado entra a tabla A6 tabla A6 y la tabla A6 que saco acá acá lo que hago es sacar el tema del acá saco lo que es de la tabla A6 sacamos lo que es temperatura y lo que es el tema de energía interna así que hacia acá de estas dos variables acá saquemos lo que es energía interna y temperatura por lo tanto hacia acá esto coloco más por acá por acá y ahora sí enseguida de acá sale lo que es temperatura y energía interna así que esto ahí y esto más por acá así que sacamos acá lo que es sacamos temperatura 2 y aparte lo que es energía interna 2 temperatura 2 y energía interna 2 energía interna 2 entonces esto acá de color negro y lo que hago en la tabla es convertir primeramente esto de kilopascales a megapascales ¿cómo lo convierto? lo que hago es solamente divido 500 dividido sobre cuánto dividido sobre mil y en cuánto vale eso es lo que es 0,5 coloco acá 0,5 megapascales por lo tanto acá como tengo la presión en megapascales con esta presión acá y este volumen específico acá entro en tabla y saco en tabla lo que es acá temperatura y lo que es acá energía interna así que seguramente no hay en tabla ¿qué es lo que hago? una interpolación por lo tanto coloquemos eso hacia acá esto hacia acá y ahora esto más por acá ya está ahí y ahora sí veamos la tabla en la tabla acá busquemos la tabla a 6 la tabla a 6 buscamos la presión de cuánto la presión de 0,5 que se encuentra ¿dónde? se encuentra en la parte acá acá encontré lo que es 0,5 después ¿qué es lo que hago acá? lo que hago es buscar en esta columna acá en toda la columna lo que es el volumen específico de cuánto el volumen específico de 1,2612 así que cerca busquemos eso como pueden ver que tengo acá tengo acá lo que es 1,2672 y acá tengo lo que es 1,17 entonces ¿qué haría acá? lo que hago acá es una interplación debo sacar el valor del medio y ¿cómo lo saco eso? lo saco eso de la siguiente forma hacia acá voy a interpolar lo que es el valor de acá esto de acá con esta temperatura estas dos cosas de acá con la temperatura de acá coloquemos esto de color amarillo hacia acá y esto hacia acá y aparte voy a interpolar lo que es energía interna que sería esta columna acá así hacia acá aplicamos lo que es esto no esto de acá y lo de abajo como pueden ver lo que yo quiero encontrar ¿dónde se encuentra? lo que yo quiero encontrar se encuentra acá en la mitad justamente acá y por algo hago lo que es la interpolación entonces quedo acá agarro la calculadora ahora y hago los procedimientos ¿cuál es el primer paso? primer paso acá aprieto lo que es el botón model o bueno de todas formas para hacerlo mejor en la parte de acá colocamos el cuadro nada para elige elige me comentaba si usted hace por calcular quiere que hagan esto en su cuadro esto el cuadrito acá y acá van a colocar lo que están interplan que tengo acá lo que es el tema del volumen específico así que se acarga con lo que es el tema del volumen específico y esto más por acá acá lo que es volumen específico y lo que se encuentra en la otra parte que va a hacer acá se encuentra lo que es el tema de la temperatura la T por lo tanto ¿qué tengo en tabla? en tabla lo que yo tengo es lo siguiente tengo acá lo que es 1,17482 por lo tanto eso lo que es así que lo que es lo que es en tabla en tabla había acá lo que era 1,17 ¿cuánto? 1748 0 y a este volumen específico de cuánto es la temperatura si yo me fijo acá ¿cuánto vale? vale 1000 ¿no? así que acá lo que hago es colocar a este volumen específico acá la temperatura vale lo que es 1000 grados centígrados lo que acá 1000 después abajo ¿qué tengo? abajo tengo lo que es el valor lo que hemos acá abajo de lo que es 1,2672 1,2672 ¿y qué más tengo aparte? 26,72 8 ¿no? y la temperatura ¿cuánto va a ser ahí? va a ser 1100 así que se capa lo que es temperatura 1100 y ¿qué es lo que hago acá? yo quiero hacer una interplación ¿con cuánto? quiero interplar 1,262 así que para mí lo que voy a hacer es esto acá voy a colocarlo de color rojo porque es lo que yo quiero encontrar ¿y cuánto vale eso? eso para mí vale lo que es una X porque no sé cuánto vale colgo acá lo que es la letra X porque es lo que voy a encontrar y ahora lo que hacemos es hacer la interplación lo voy a interplar por lo tanto X ¿cuánto vale? así que así acá si quieren verlo así dámelo por paso esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá esto así acá copiado y lo ponemos acá esto son los pasos de cómo hacer la interplación se encuentra acá paso 1 paso 2 ahora quedado acá paso 1 el botón mode paso 2 stat stat la opción número 3 paso 3 A más BX A más BX la opción 2 tengo acá el cuadro X y Y voy a colocar acá lo que se encuentra la X1 y Y1 para mí X1 ¿cuánto vale? vale lo que es 1,1748 0 Y ¿cuánto vale? vale lo que es acá 1000 por ese caso lo que se encuentra acá es rojo o amarillo no lo voy a colocar solo lo que es X1 y X2 ¿acá qué coloco? 1,2672 8 ¿y cuánto es la temperatura? 1100 y aprieto después paso 4 AC botón AC ¿después qué hago? aprieto acá la X intermedio por lo que voy a interpolar ¿y qué voy a hacer eso? la interpolación ¿qué va a hacer? de 1,2612 que se encuentra acá el color amarillo paso 7 paso 6 aprieto shift aprieto acá el botón shift paso 7 aprieto el botón 1 paso 8 la letra red sería acá la opción 5 paso 9 la Y intermedio que sería acá el número 5 y paso 10 darle igual doy igual y acá tengo lo que es el valor que voy a sacar que es 1093,42 por lo tanto acá lo que coloco es eso temperatura ¿cuánto va a ser? temperatura X ¿cuánto vale? X es igual a lo que es el tema de temperatura T2 ¿y cuánto vale eso? eso vale lo que saqué en la calcular ¿cuánto saqué eso? así que acá lo que es eso vale esto en color negro y menor de azul y saqué eso vale lo que es 1093,43 1093,43 grados en tiro y esta ¿qué va a ser? la temperatura 2 ¿y qué pedimos el inciso A? inciso A encontrar la T2 la T final así que acá lo que hice fue encontrar la temperatura A2 o el inciso A lo que hemos sacado esto sin relleno y esto es lo que es el inciso A entonces ¿qué hago ahora? lo que hago ahora es hacer lo mismo pero ¿para qué? hago lo mismo por la interpolación de energía interna así que esto acá lo voy a copiar tal cual y en la parte bueno esto acá lo voy a hacer más arriba y esto hacia acá y ahora esto más abajo y esto por acá ya entonces acá lo que hago es lo siguiente acá lo que hago es cambiar yo no quiero acá lo que es el tema de lo que es temperatura ¿qué va a ser interpolación? lo que es acá energía interna así que acerca lo que es el tema de energía interna energía interna por lo tanto esto sigue esto sigue y acá lo voy a cambiar para este volumen específico de cuánto es la energía interna me pico acá en tabla ¿cuánto va a ser? acá es 4054 así que acá lo que hago colocar lo que es 4054 y abajo ¿cuánto vale? abajo vale lo que es un valor de esto hacia abajo y verifiquemos vale 4259 lo que acá lo siento 4259 4.000 eso y después acá la X es lo que voy a encontrar hago lo mismo esto mismo acá lo voy a copiar y lo coloco de vuelta esto acá y bloqueamos esto en la parte de acá lo mismo pasa agarre vuelta la calculadora y tal cual aprieto acá lo que es la opción model la opción lo que es está la opción A más BX lo que acá 1,1748 0 1,26728 y acá ¿cuánto vale? 4054 4259 4259 y el botón acá AC y cuánto quiero encontrar 1,2612 opción shift 1 5 5 igual y acá tengo lo que voy a interpolar así que así que lo que voy a colocar la interpolación en la parte de acá bueno esto acá de arriba esto acá es de esta interpolación acá arriba la acá abajo va a cambiar o bueno esto hacia acá voy a moverlo más abajo y esto acá voy a moverlo hacia acá ya por lo tanto acá que es lo que digo acá digo lo siguiente X que es igual X es igual acá a lo que es el tema de así acá esto por acá X es igual a la energía interna 2 y eso ¿cuánto vale? eso vale lo que es un valor de 2245 4255 4255 no 4245 después ¿qué más tiene acá? después coma 52 2 2 coma 52 2 y la unidad que va a ser kilojoules de cada kilogramo así que acá voy a colocar la unidad y con eso ahí ya está ya todo así que acá lo que voy a colocar esto acá lo voy a colocar en la parte de acá muy bien entonces ¿qué me falta ahora? me falta encontrar acá lo que es el inciso B que me pide el tema del trabajo ¿cómo me encuentro acá el trabajo? ¿con qué fórmula? con la fórmula que se encuentra acá esta fórmula acá la voy a copiar y con ese cálculo que es el tema del trabajo así que hacia acá copiamos la fórmula la colocamos por acá y hacia acá el cálculo del trabajo colocamos acá lo que es cálculos del trabajo hacia acá colocamos cálculos del trabajo y ocupo esa fórmula y tengo acá el valor del trabajo hacia acá bueno un poco más pequeño reemplazamos en la fórmula y cuánto vale esto acá en color rojo y cuánto es la presión 1 la P1 vale lo que es acá 200 kilopascales lo que acá P1 igual a 200 200 más la presión 2 presión 2 cuánto vale 500 lo que acá presión 2 vale lo que es acá 500 volumen 2 cuánto vale volumen 2 0,7 volumen 1 0,6 luego acá volumen 2 0,7 menos volumen 1 0,6 cierro lo que es paréntesis y acá encuentro que el tema del trabajo el trabajo de 1 a 2 o el trabajo total por lo tanto en la parte acá arrocalculadora y como puede ver acá no puedo hacer lo que es la raíz entonces lo que hago acá voy a formatear de fábrica aprieto el botón shift aprieto 9 aprieto 1 y aprieto igual y después hace así queda formativo de fábrica con eso aprieto lo que es recién acá 200 más 500 sobre 2 0,7 menos 0,6 hacemos el cálculo cuánto vale vale lo que es acá 35 por lo tanto acá el trabajo es 35 que 35 kilojoules y esa forma acá hice lo que es acá el cálculo del trabajo que pedí acá trabajo era lo que es el inciso B por lo tanto el trabajo bueno esto sí acá y acá lo que es el trabajo de 1 a 2 que es 35 kilojoules después aplico lo que es la primera ley de la termodinámica para encontrar lo que es el tema del calor aplico acá lo que es primera ley la primera ley de la termodinámica por lo tanto acá que me dice la primera ley la primera ley me dice acá lo siguiente que el calor total menos el trabajo total acá lo que es trabajo total o el trabajo de 1 a 2 aquí es igual es igual a la variación del híntaro total y esa es la fórmula con esta fórmula acá lo que hago es solamente despejarlo de esta fórmula acá que lo que hago despejo lo que es el tema del calor así que lo que es el color negro y ese trabajo acá que está con signo negativo pasa acá con qué signo pasa con signo positivo así que acá tengo eso después que más hago acá esta variación del híntaro total que es igual es igual a la masa por la variación del híntaro específica que sería acá en el híntaro menos en el híntaro en el híntaro en el híntaro en el híntaro menos en el híntaro número 1 hacia acá lo que es energía interna 1 y acá lo que hago es reemplazar y calculo de cuánto vale el calor así que hacia acá lo que es la masa la masa valía lo que es 0,555 kilogramos por lo tanto eso lo que acá energía interna 2 cuánto valía energía interna 2 valía acá el valor de 4245,522 esto acá voy a copiar lo coloco en la parte acá menos energía interna 1 cuánto valía eso eso valía 2654,6 así que acá lo voy a copiar y acá más el trabajo cuánto vale 35 kiloyoules así que acá coloco lo que hace esto y la unidad de esto cuánto valía la unidad de esto valía acá lo que era un valor lo que era kiloyoules esto es lo que es kiloyoules sobre cada kilorámbulo y lo que hacemos ahora es calcular cálculo acá que se simplifica simplificamos lo que es kilorámbulo con qué con cada kilorámbulo y que me queda acá kiloyoules por lo tanto la parte de acá calculo lo que es el calor en kiloyoules ahora calculamos cuánto vale ese 0,555 multiplicado por cuánto 4245,52 2 menos cuánto menos a ver menos 2654,6 cierro paréntesis más 35 917,96 917,96 917,96 esto va a ser coma 96 y esto es kiloyoules y acá está lo que es el tema del calor lo que es el calor y con esto respondí inciso A inciso B y acá lo que es el inciso C hasta acá alguna duda sobre este problema no 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 no